Bueno, tenemos que constatar, esto es una cita de Federico Trillo, es verdad, es verdad. Fue así, es una cita, el que fue presidente de las Cortes y ministro de Defensa, no es un tal. Pero, bueno, vamos a ver, han nombrado ministro de Twitter, o sea, tu y ministro, han nombrado al que era segundo de Ana Rosa. Y esto va a dar lugar a grandes días de gloria, porque has de saber, Carmen Jara, que este hombre no paraba de hacer tweets, porque su nivel intelectual oscila en esos caracteres. El índice lo tiene entrenado. Bien. Qué mala es. Y entonces, entonces... Bueno, y... Pero como este está desatado, como ha escrito tales cosas, pues ahora ya, naturalmente, vamos a investigar de dónde jaca para tanto como destaca. Sí. Hay que decir que la culpa de que Huesta sea ministro, que no tiene ninguna justificación humana, no. La culpa es del vira lindo que no aceptó. Pues hubiera sido una ministra divertida, por lo menos en su paleta de Manolito Gafotas. Sí, pues claro. Sí. Si hubiera ido de Manolito Gafotas. Sí, ministro Manolito. Si hubiera ido en plan Muñoz Molina con el marido, hubiera sido un peñazo. Pero ella es muy simpática, el vira lindo. Cosa que no podemos decir de Máxim Huerta. Pero ahora, como este tío se ha pasado la vida haciendo propaganda de sus gustos sexuales y tal y cual, ahora tenemos un verdadero archivo, Dani Carande, Carlos Pérez Jiménez. Buenos días. Porque claro, la vida privada de este, que es totalmente pública, da lugar... Sí. A ver, ¿cómo han dado que vivimos en la sede? A ver, todos... Estaba con Viviana y con un grupo de gente, porque es muy amigo de Viviana. Sí, mucho. Vamos, yo he trabajado con Maxime, me he trabajado a Mara Rosa y todos hemos... No, yo no. Yo no, Maxi. Yo lo que sí... Puedo decir que ayer a Ana Rosa cuando le preguntaron, dijo, bueno, pues yo le... Le encumbré a la fama. No. Le deseo lo mejor. Le dijo, no es amigo mío, es compañero. Es compañero. Y la relación entre ellos tampoco era muy buena. No, al final... Acabó tan mal que además se le insultó a Alfonso Rojo diciendo que por culpa de gentes como Alfonso Rojo, Franco había mandado 40 años en España. Se padre es. Lo cual demostraría que Alfonso Rojo tiene unos 95 años. Porque para aguantar 40 años a Franco más 40 que llamamos de democracia ya estamos en 80 y prácticamente 100 años tendría que tener Alfonso Rojo. Es decir, es el clásico majadero progre que cuando le tuercen la cosa ataca a la persona echándole la culpa, no sé, de la armada invencible. Es decir, que es un iletrado pero con mala intención. Este entendió que para hacerse rico hay que ser de izquierdas y decir cosas muy aparatosas. El adjetivo que más usa en su carrera literaria es puto. Ah, sí. Sí. Puto independentista, puto tal, puta tal. O sea, es lo que más... Porque queda como guay, ¿no? O sea... Pues Max va a estar este sábado firmando libros. No creo. Sigue con su... Lo dudo. A mí me han dicho desde la editorial que este sábado estaba en la caseta. Yo lo pongo muy en duda. Vamos a ver, yo este sábado voy a firmar libros en la caseta de la esfera. Me despido a la feria del libro. A las doscientos y pico va. Pues yo voy al doscientos siete me parece que es el de la esfera. Ahí te espero, Maximino. Pues de doce a dos. Igual puedes tomar un café. Luego comer. O comer o quedar para comer. A ver si me lo sirve, de acuerdo. Que lástima no tener... Me invitan a comer. Lástima no tener la sección de cultura que teníamos en la linterna, Federico. Nos hubiera dado momentitos de gloria. Oye, es que ¿cómo lo pasamos con Carmen Calvo? Con Carmen Calvo, sí. Todos los días una noticia o dos. No, pero el tuitinistro, el tuitinistro este nos va a dar, nos va a dar... Días de gloria. Bueno, además ahora los archivos de Twitter, como este tío no paraba, durante una década lo que dan de sí pero ¿por qué no lo borró en noche? A ver... Es igual... No, 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 no. ¿Por qué se siente orgulloso? Algo ha borrado. Ha borrado, pero es inútil. Algo ha borrado en Instagram, algo ha borrado. Pero cuando alguien ha tuiteado algo con él... La foto que me mandaste tú. No, pero el problema, el problema que ha tenido es que los que tuiteaban algo a favor o en contra de él lo han guardado porque está en su cuenta de Twitter. Claro. Y son los que lo han sacado. Yo hace un mes... O sea, es inútil porque tú, cuando mandas una carta, tú puedes romper las que has recibido, pero las que has mandado no las puedes romper. Yo hace un mes más o menos le hacía un reportaje en 10 minutos en la sección de gente con estilo que había engordado mucho, Máximo, es verdad. Hoy estaba y de que había... Por la ansiedad me dijo a mí que le daba agua. Y me contaba que él lo había pasado muy mal porque había tenido un desamor. O sea, que le había dejado un tío. Sí, un subnobio, Alejandro, que es de Sevilla. Sí. Y yo le conozco, vamos. ¿Y como es tipo Alberto Isla o más...? Yo te lo puedo enseñar. Muy guapo, Alejandro. Era, era, porque ya no están. Bueno... Ya no están, no. Sí. Chico guapo con un clavel en la boca. Bueno, es un chico guapo, entiéndeme. Bueno. O sea... Muy guapo. Mira la espalda. Sí, pero... Bonitos ojos. Es ese mejor de escala. Pero digamos que yo no le compraría un coche usado. Pero la gente, ¿por qué pone esas fotos? De verdad, en serio, medio desnudo. Y él con el clavel, con el clavel, con un clavel grana sangrando en la boca. Pues él lo pasó muy mal y se fue a Mallorca a escribir este libro por el desamor. El libro que ha sacado el último. Eso no tiene ninguna explicación. A mí es lo que me contaba y yo solamente digo lo que me contaba. A mí lo que me parece sinceramente y hay muchos memes esto es una ofensa a Jorge Javier. Porque vamos a ver. Un gay con barba que es progre, que es de izquierdas y que además como es famoso en televisión ha empezado a escribir. Que ha escrito además que escribe bien. Y además... No, no, espera. Y que es el que hace su propio programa. El otro ha llegado en momento de máximo apogeo después de ganarlo al segundo de Ana Rosa. Hombre, que es un puesto importante pero no se puede comparar con el número uno en Sálvame Jorge Javier los años que lleva. O sea, y hay memes diciendo que está Jorge Javier hundido porque acaba ese ministerio por ese perfil. O sea, un gay de izquierdas de la tele que está en Telecinco y que escribe un libro. Hombre, pues tiene que ser Jorge Javier. Él sale del programa de Ana Rosa porque su relación con Joaquín no era muy buena. Con Joaquín Prat el otro dos. El otro segundo. Que es el segundo ahora de Ana Rosa que estuvimos antes de ayer con él cenando... La cena de la Fundación Querer. De la Fundación Querer con Blanca Cuesta. Sí. En Libertad Digital está escrito. A mí me recuerda a su padre mucho, Joaquín. ¿Físicamente? Me encanta verlo. Físicamente no tanto pero... ante las cámaras y todo. Me encanta verlo porque me recuerda mucho a Joaquín Prat. Pero a mí me parecía más elegante Joaquín Prat tal vez porque lo veía en blanco y negro. Pero Joaquín Prat y Laura Valenzuela cuando presentaban el sábado noche... En la COPE con ellos. Yo es que a Laura igual. La quiero un montón a Laura Valenzuela. Laura Valenzuela es de las mujeres más atractivas de Teresa Jimpera de todo el siglo XX. Es que eran muy guapas las dos. Guapísimas. Bueno, pues el nuevo ministro de Cultura tiene apartamento en París por si queréis saberlo. Sí. Ah, mira. Pues no está mal. Ah, por eso los del país siempre están cursos y dicen que es afrancesado. Claro, porque... ¿Quién tiene... El Maxín, el ministro. Maxín. Don Federico, ahora no. ¿Por qué dinero? Porque como dicen que siempre... Los libros y la tele dan dinero. No, los libros no dan dinero. Y yo que vendo más libros que Maxín te digo que los libros no dan dinero. Pues mire, don Federico. ¿Vas a hablar mal de alguien? No. ¿Ah? No. Me ha llamado mucho la atención. El hablar mal de la gente no entra en mi... Es mi educación que me dieron mis padres. Yo siempre veo un lado bueno de la gente. Es lo más fácil, además. Hablar mal de la gente es muy fácil. No creas. Es verdad. Es difícil. No creas. Yo coincidí con él en el último recital de Rafael en el Palacio de Deportes. Con su madre. Un éxito y estaba sentado. O sea, su madre Maxín y yo al lado de Maxín y mi hermana. Estamos hablando de un testigo presencial de un personaje histórico. Sí, según Maxime ese día fue el día que más feliz dio a su madre. La primera vez que yo he hablado con Maxín porque yo lo veía en Telecinco pero después se marchó a Londres. ¿No fue donde se marchó? A París. A París. Y la verdad que fue la madre entrañable. Entrañable. Y él fue cariñoso. Nos reímos mi hermana y yo con cosas que en el entreacto y todo eso. Fue de verdad encantador. Bueno, si él de trato es simpático como puede ser. Pero de verdad encantador él y su madre. El problema es que lo han hecho ministro de Cultura. O sea, no lo han hecho ministro del encanto. Si lo hubieran hecho ministro del encanto digo, bueno, pues mira, a lo mejor. Pero lo han hecho ministro de Cultura de quien depende y de Cultura y Deportes de quien dependen. Los Deportes que odia, que lo dice, que se ha hartado de decirlo. Los Toros que desprecia y que detesta y luego la cultura que prácticamente desconoce porque este chico ha roto a escribir ahora después de ser famoso en la tele. No es lo mismo que él que lleva toda la vida escribiendo, publica muchos libros, luego hay a la tele, luego sale, etcétera. Quiero decir, que Elvira Lindo lleva muchos años publicando libros. Su marido desde que nació, como yo, además somos de la misma quinta, lo único es que yo me conservo mejor que Muñoz Molina, pero no soy de izquierdas y eso ayuda mucho. Pero quiero decir, si a mí no me van a Muñoz Molina, a Reverte, a Marías, a quien sea, digo, bueno, es natural. A Elvira Lindo digo, mira, pues venga, aunque sea por la cuota, porque tiene un nivel. En su género, literatura infantil, pero tiene un nivel. Sí que lo tiene. Bueno, pero, 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 por favor, o sea, que es Jorge Javier, serie B. Hay que decir que Massing Huerta está en línea, ¿eh? en el WhatsApp. Dale, las felicitaciones. Vamos a hacer una pausa y fíjate lo que estoy leyendo. Una última hora que acaban de publicar en Vanitatis, Federico, y es que resulta que han encontrado sin vida a la hermana de la reina máxima de Holanda, de Máxima Zorrilleta, a Inés, su joven hermana, Inés, el cuerpo sin vida de la joven, ha sido encontrado en su apartamento en Río de Janeiro. Inés Zorrilleta, hermana de la reina máxima. No sé si eres la amiga... No, porque la hermana de Cayetana Álvarez de Toledo era la íntima amiga de Máxima, no de la hermana. Se conocen de toda la vida, toda la familia, sí. Los Zorrilleta, que era una familia, su padre fue ministro en la dictadura, pero antes de ser ministro y antes de la dictadura y después era una familia muy importante y entonces, a pesar de esa historia política que, si eres comunista, estupendo, pero si has sido fascista te has perdido. Este es perdido. Es igual, Máxima lo ha hecho divinamente en Holanda, se ha metido a todo el mundo en el bolsillo, es guapísima y su único problema cuando estudiaba es que calzaba un 44 y se sentía muy fea y es un mujerón. Además, con esa, tiene esa cosa cálida, atractiva y tal. Y la hermana Inés decían que era más guapa todavía que Máxima, Solo tenía 32 años. 32. La joven, pequeña. Que se ha suicidado, sí. Era una persona con problemas, trastornos alimenticios. Y que no estaba, que no estaba muy bien. Pobrecita. Uf. O sea, que también para Máxima es una papeleta. El padre murió hace un año o una cosa así. Y estaba muy afectada porque venía a la revista y eso. Es que además era una familia muy unida. Claro. El padre no fue a la boda, acordaos, por su padre. No le dejaron. Por los crímenes contra la humanidad en el gobierno de Videla. O sea que... Sí. Si hubiera sido por los crímenes contra la humanidad en China, comunista, en Corea o en Rusia hubiera ido. Y además el papa lo hubiera bendecido. Pues mira, le pasa ahora mismo que a nuestra reina que ha perdido una hermana. Sí. Efectivamente. También víctima de... Bueno, claro. Estaba pensando en la hermana de Sofía Irene. Es que la madre de Sofía era de las juventudes hitlerianas. La reina Federica. Sí. Que viene de Slevi Holstein, condado que nos odia. No, no, no. Si aquí cada cual... Si te pones a investigar la historia... Como el marido de la reina de Inglaterra también, ¿no? Podemos relacionarlo directamente. Pero vamos a ver. ¿Y Winsor? ¿Y Winsor? ¿Pero y Winsor? ¿Será el agente de Hitler? Todos tienen un pasadito. Aquí, aquí empiezas a mirar y es que no cabe... Hace bueno Maxime Huerta. Eso va a ser difícil. Ah, sí que Carmen, es verdad que hay que avisar que va a la mesa hoy. ¿Cómo que vas? Que hoy es lo del cáncer. ¡Hombre! Y yo estoy como siempre todos los años en la calle Serrano, en la ABC de Serrano, en la mesa de Natalia Figueroa, está mi hermana Soledad. Pues Soledad porque es la única que tengo, por eso digo el nombre. ¡Ja, ja, ja! Y Irá, Toni, la mujer de... La exmujer. Bueno, de Jacobo. También Toni Acosta y... Bueno, qué guapa es esa mujer. Vamos, qué atractiva. Y ayer estuvo en una entrevista preciosa. Es que la he visto, he visto un flash de esa entrevista. Sí. ¡Qué mujer! ¡Qué mujer! O sea... Al natural, porque hace poco que en la comunión de su hija, que se celebró allí en donde Rafael y Natalia en su casa, y Toni es igual en persona y todo, es un encanto de línea. Es muy simpática. Y ahora están separados o... Sí. Explica, ¿dónde vas a estar, Carmen? Estamos en la entrada del ABC de Serrano. Sí, sí. Natalia Figueroa, tu hermana Soledad y tú. Para la Asociación Española. Para la Asociación Española, y va mucha gente... Contra el cáncer. Contra el cáncer. Contra el cáncer. Contra el cáncer. Contra el cáncer todos los años. Y recaudamos muchas huchas, pero bastante, todas llenas, ¿eh? Qué bonito. De verdad. Pues qué bien, ya lo creyó. Y el año pasado hubo una cosa increíble. Venía un autobús de esos grandes, pero de aquí, de Madrid, de las calles. Y paró, porque estaba el tráfico parado. De la MT. De la MT. Y la conductora, que era una mujer, se bajó y echó su donativo en la hucha y se volvió a montar y arrancó el autobús. Mira qué bien. Mira qué bonito, qué detalle más bonito. Pues sí que es verdad. Muy bien. Estamos con los taxistas, con los conductores de autobús de Madrid. Que hay que aportar para el cáncer, por favor, de verdad. Creo que es el del 51, el de la línea 51, si mal no recuerdo, es el que escucha el programa de Dieter Brandao a todo trapo en el autobús. ¿Ah, sí? Creo que es el 51-151. No lo pongo en pie. Bueno, hacemos una pausa. hacemos una pausa y luego ya nos acercamos al Vaticano, porque ayer, debo decir que no nos jugamos nada, ¿verdad? ¿No? No, no, no. Bueno, de todas maneras... No, pero tú y yo siempre hacemos apuestas sin jugarnos nada, porque siempre hablamos. Yo creo que he perdido una apuesta con Isabel, antes Isabel González, con Isabel, porque yo dije que no, que ya verás, que ya verás, mi peque, que ya verás, que ya verás, sí, ya verás como Agatha se pone algo de color aunque vea el papacisco este. Y ella dice, va de negro. Y ha ganado. Ha ido toda de negro. Hasta las medias tupidas. Bueno, eso todavía lo entendería. ¿Hasta la ropa interior? Tengo que preguntársela. Vamos a llamarla. Vamos a llamarla. No, no, si la voy a ver pronto. Ah, bueno. Es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos. Mañana de Federico es radio. Bueno, vamos a ver. Tras la desazón de ver a Agatha saludar al papa y besarle la mano o darle la mano en lugar de mordérsela, que es lo que... Era una de sus ilusiones. Pero si a ella hay un papa de verdad que es el papa Ratzinger. Pero eso creo que no se le puede ver. Ese es el verdadero papa. Muy mayor ya, ¿no? Este es un falsante. Sí, pero ese es un papa sabio, santo y tal. Este es un jeta peronista, hombre. Este es el íntimo amigo de Cristina Fernández de Kirchner, que es la íntima amiga del juez Baltasar Garzón, cuya íntima amiga ha sido retribuida con el Ministerio de Justicia por el caso Gürtel. A Garzón le vimos el otro día en Lucio. Así que... Sigue de buen año. Bueno, que sí está de buen año. Y además estaba encajado entre la mesa y la pared y le costó salir a hacerse la foto con... Está regordío, sí. Pero se hizo la foto con Begoña Villacís y nosotros broveamos con la jefa de prensa de Begoña y dijimos, Clara, esta foto la borramos, ¿no? Y dijo Begoña, no, 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 si ha sido profesor mío. Sí. No fue profesor, ella estudió... De gramática parda, tal vez. Ella estudió en el CEU y él era... coincidían allí porque él era profesor también. ¿Alta Sagarzón fue del CEU? ¿Ves? Eso mínimo pensé yo. Yo no tenía ni idea que había sido del CEU. ¿Un profesor? Profesor, sí, sí. Sería un rato. No lo sé. Igual que... Ah, profesor. Igual que Sánchez... Yo no he estudiado mucho contigo porque con el CEU y tú... Igual que Sánchez era... Fue profesor un ratito en la Camilo José Cela. Ah, bueno. Ah. Y cuando... Pero de recreo o algo. Cuando entré en política, entonces, no sé, me acuerdo qué tontería dijo, puse verde, y me mandan un mensaje y dice, oye, a ver si lo van a echar del partido de Sánchez y vuelve pidiendo horas, ¿eh? O sea, ni se te ocurra. Había fama de ser uno de los peores profesores que han pasado por allí. Ah, sí. Bueno, pues volviendo a Agatha... Ahora le ha salido, ¿eh? A la hija de Sauna Dan y al marido les ha salido la operación. Ya ves. Ah, sí. Bueno, días después, no, horas después de desayunar los churros con chocolate con Luis en la churrería San Isidro, que está a escasos dos kilómetros de Desguaces la Torre, ella cogió un avión rumbo a Roma y ayer se entrevistó. Bueno, es que... Yo. No se entrevistó. Eso es saludable. Son tres segundos en los que das la mano al pontífice y además me llama la atención porque las personas que también estaban en la fila no van vestidas de negro como Agatha Ruy de la Prada. Manga larga, terciopelo, un corazón invertido en su diseño. Invertido. Dicen que es el único traje negro que ha diseñado en los últimos 20 años, negras, medias tupidas y por supuesto que llevaba velo o mantille, no es mantille, es un velo, pero lo lleva sujeto con una diadema con un corazón gigante Agatha Ruy de la Prada también en negro. Previamente ella tuitea su look en una foto en blanco y negro y parece sacada de American Horror Story. Hay que reconocerlo. Porque estétrica es absolutamente oscura. Oye, pero eso seguro que tiene éxito para viudas. Seguro. Para viudas alegres. Oye, es verdad, es un traje como muy funeral. Excepto las medias que no deben ser tupidas. Medias de costura. He leído... Si la viuda es alegre, las medias... Siempre más elegante. Y bien recta. Eso es. Ayer nos hacíamos esta pregunta de por qué iba a ir de negro, ¿verdad? Y es que según Ola, bueno, según el protocolo de esas, la recomendación a descotes, nada de escotes, la que ya es grande de España. O sea, los títulos en España siempre han ido de negro con el Papa, excepto la reina de España que es la única que tiene el privilegio de llevar mantilla blanca. Las reinas europeas. Mantilla blanca. Las reinas. La reina española. La de España. Pues las de Bélgica, yo creo, que se ha plantado... Pues se habrán pegado. Porque les habrá gustado el tema, pero nada más. Es la reina de España la que tenía ese privilegio, la única. La única. Siempre de negro, como siempre han ido, por cierto, los españoles desde hace bastantes siglos. Claro. Bueno, pues sabremos más cosas de la relación de Agatha Luis Mil la semana que viene. Oye, que por cierto, hemos hablado de Jorge Javier como no ministro. ¿Qué le pasa a Jorge Javier? Nada, que no lo han hecho ministro. Pero no han hecho tronista. Pero va a ser tronista, ministro tronista. No puedo ni decir. Oye, pues casi es mejor ser tronista que un ministro. Hombre, Y entonces, ¿qué va a hacer ahora como tronista? Bueno, yo creo que lo que quieren en Telecinco es... Bueno, en Telecinco ya no, porque lo retiraron el programa. Es relanzar el programa. Y parece que van a fichar a Jorge Javier para que encuentre pareja ahora que ya no está con P, con su famoso novio durante los últimos 10 años. Con Paco. Así que, bueno, yo qué sé, él dice P. Bueno, le llamará P, pues como Penélope, le llamamos P. Pero le llamamos P por otra cosa. Ah. Bueno, pues Paco, a mí me gusta Paco. Paco, es que yo, vamos al mundo gimnasio, o sea, que yo no estoy desvelando nada. Pero Jorge Javier, también. Mira, Maxín podría ir al gimnasio, ahora que es ministro. Bueno, ha tuiteado tales cosas sobre cuerpos desnudos en el gimnasio. Es una cosa verdaderamente tremenda. No se ha cortado un pelo en todos estos años, porque jamás pensó, y con razón, que pudiera llegar a ocupar un cargo público. Y entonces ahora se encuentra con una hemeroteca, una tuitoteca, que eso es absolutamente alucinante. Le pregunta, le pregunta a un niño en el Twitter que si ha visto Harry Potter y que si él también hace magia y tal. Y entonces le dice, mira niño, si quieres luego en secreto te enseño la varita. ¿Ah, sí? Sí, esas delicadas alusiones, esas delicadas alusiones que le puede llevar a los tribunales, que vamos, pues sí. O sea, ahora aparece el padre de ese niño y dice, oiga usted, usted es un pedófilo, usted ha querido ser... A lo mejor el niño resulta que tenía 600 años y no era niño, pero la cosa es así. No, los tweets, pero el mejor, perdona, si tengo aquí los tweets escogidos del camarada... Bueno, ahora lo repasamos, pero antes hacemos una parada, Federico, si te parece, porque tenemos además que explicar que esta noche vuelve María Jesús a Supervivientes, ya está en España, ya lleva unas horas aquí en la península y se va a enfrentar... Hoy se caen los cuadros. Hoy se caen los cuadros. Hoy se caen los cuadros. A lo mejor se caen cuando ya se entere de que él ha estado mandándose WhatsApp a diestro y siniestro con más de una, incluida... Pero bueno, es lo que viene. Qué hombre es insaciable. Qué barbaridad. No tiene límites. No, no, fíjate, con la hamburguesa y todo, pues... Con todo. Después de la pausa. Es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos. Para que veas exactamente algunos de los tweets escogidos del tweetinistro puedes usar el agua de lavarte el potorro para fregar el piso. Hay un... Salió una vez disfrazado de Harry Potter con su varita y tal. Entonces un niño le pregunta si tiene algún poder con la varita y tal. Y él escribe niño, ya te contaré en secreto dónde tengo mi varita. A ver cómo se interpreta eso, ¿no? ¿Cuál? Yo solo lo interpreto de una manera. Muy mal, muy mal, muy mal. A mí me dices... A mi hijo le dices un padre cerca y a lo mejor tenemos un problema, sinceramente. Que no tiene un problema el padre. Y además es que lo de Twitter queda escrito. Vamos a empezar a controlarnos. Es que... Pero hay cantidad enorme de cosas. Hace hater oculto y ya está. Y dices esas barbaridades con una personalidad inventada. Pero el problema es que cuando tú estás todo el puñetero día viviendo arrendado a Twitter, al final, pues a lo mejor dices tres o cuatro cosas inteligentes. A él le gusta mucho tutear. Pero catorce serán bobadas. Y tres o cuatro atrocidades. ¿Por qué? Pues porque es así, la vida es así. De la emérita Sofía dice, estará acostumbrada a levantar osos pesados tras vivir con el rey. Pesos pesados. ¿Por qué? Pues teniendo en cuenta que no la frecuentaba, este no se ha enterado de nada. Por cierto que ayer estuvo Campechano en Los Toros, Federico, corrida de la beneficencia con su hermana Pilar y su hija Elena. Ocuparon el palco real que me parece que es lo que tiene que hacer y no lleva vasilla de ruedas, lleva con la muleta y el estoque. Bueno, tiene más, porque es ministro de deportes y ahí claro, ya la van a tener. Dice, no tuiteo de fútbol porque no tengo ni puta idea, perdonadme. Menos deporte, creo que hago de todo. ¿Existe un deporte que me aburra más que el motociclismo? No. O sea, que llega a deporte con una trayectoria... Ya, importante. Importante. Pues él estaba negociando un programa de televisión. Él le dieron un chollo en televisión española, salió fatal. De viajes. Oye, ¿y es verdad que la primera novela que él hace es contra Ana Rosa? A ver, el personaje, él siempre ha dicho que no está basado en Ana Rosa, pero se dijo en aquel momento que era Ana Rosa. O sea, que encima venía. Sí, se dijo. Hombre, si a Ana Rosa le dio esa contestación ayer a quien le preguntó de no es mi amigo, es mi compañero, eso dice bastante de la relación que mantienen ambos, ¿no? Bueno, y luego el ataque a Alfonso Rojo. Por personas como Alfonso Rojo, Franco estuvo 40 años en el país. Es que Alfonso Rojo es el padre, el hijo mayor de Ana Rosa Quintana. Sí, su primer marido. Hay que decir que antes de trabajar con Ana Rosa él presentaba informativos. Empezó en el canal no del PP de Valencia. Sí. Vamos a ver si recordamos. Porque él es de Valencia. Él es de Valencia, del Barça, pero es de Valencia. Luego pasó a Telecinco, a informativos de Telecinco. En Telecinco lo rescató a Ana Rosa porque lo echaron de informativos y después al final lo echó a Ana Rosa también. Y se dedicó... Él siempre ha dicho que se fue él. Sí, sí. Sí, la versión de él es que se fue él. Se fue él porque quería dar un cambio a su vida y... Sí, sí, sí. Y se fue a otro programa de Televisión Española. Se fue a la Española siempre. Hace el programa de viajes. Y todos los veranos sale el rumor de que va a ser el sustituto de las mañanas de la 1. Sí. Todos los veranos. Todos los veranos. Y luego siempre... Y luego nunca... Es Silvia Jato. Claro. Que lo hace muy bien. Sí, sí, lo hace muy bien. Yo he estado con ella y lo hace muy bien. Cantadora y simpatiquísima y muy... Sí, sí, sí. El otro día estaba... Para dar a causa. No estaba con su novio pero estaba en lo de Pedro Ruiz. Muy bien. En el estreno. Sí. Y hace la... Estaba con el novio el otro día... También estabas... Con Favra. Pero hace... Vamos a hablar con propiedad. Que fue presidente de la... El famoso es él. Y hace la conga en Mercadona. Ah, que es la conga. Fui una amiga mía el otro día. Sí. Y hoy mandé un fotógrafo pero no llegó. Pobre. Ahí vamos todos. Bueno, vamos a hacer una... Nada, nada. Nos quedan temas, por ejemplo, Alba... Alba Carrillo. Hablado de su nueva suegra. Dicho esta... ¿Cómo que nueva suegra? Sí, ella sale con David Vallespín que es un ingeniero que le ayuda a montar estanterías y dice que no necesita que le haga las cosas. Dice que llega a casa y no se mete en el... Dice yo te pongo la estantería y tú me pones la lavadora. Ya, ya, ya. Eso. Es comunicativo. No llega a casa, se encierra en una habitación y esas cosas. Dice. Pues de su suegra dice que mola un montón. O sea, que llega a casa y ya huyendo se mete en una habitación y se cierra. No, eso hacía Feliciano. Ah, Feliciano. O sea, es justo lo que él no hace, Vallespín, es justo lo que no hace. Y además allá dijo, dice... Y además es ingeniero. Sí. Como diciendo... Una buena cabeza. Y Maxi Ministro. Y Maxi Ministro. Dice esta suegra mola porque no hace croquetas. Esa es una de las cosas mejores son las croquetas en la vida. Como vale que te deje a Feliciano ya tranquilo porque ya de verdad se ha pasado mucho. Pero esto es como lo de la pantoja. Le quitas a los pantos... a la tribu pantoja a la pantoja que le queda. Pues nada. Pues nada. Por cierto, ¿no tiene nadie nuevo Chabelita? No. Es desde Tony Cassetta a Stripper. Y no hay ferias. Y no hay ferias. Pero vamos a ver, es que ya no hay en España... No hay ferias, es que no hay feria. Pero este fin de semana va a pagar algo. No, la última fue la de Córdoba, ¿no? Pues tú fíjate... Oye, y qué poco interesa a Chabelita además, ¿eh? Oye, pero qué... Pero fíjate... A nosotros no la juego. Que no ha aparecido por la feria del libro. Porque creo que no hay rebujito, Abelita. El sábado va a aparecer en tu caseta. No ha aparecido. Creo que no hay rebujito. Como no compré el TVO... Sí. Que lee Geneire, que es que de verdad hay cumbres borrascosas, que lo dijo ella, lo recomendó el otro día. Pues hombre, yo después de cumbres borrascosas, para las memorias del comunismo, ya es... Yo la veo, ¿eh? ...las borrascoso de las cumbres. La veo borrascosa, ella. La veo bastante borrascosa. No, no, ella a altas y bajas presiones según el momento. No, pero no hemos vuelto a saber nada. Hemos sabido de su madre, de Dulce, que ha testificado... Me ha dicho que ha testificado a favor. Efectivamente, ha testificado a favor en un juicio de Isabel Pantoja por una demanda que le puso a Pepi Valladares. Y tú me preguntarás, ¿por qué? Eso. Por 40.000 declaraciones de Pepi Valladares de todos los tipos, de que si le he robado un traje de cola... No, esta es Laura Cuevas. Bueno, es que... No, pero la hija del mayoral ya ha salido. Eso ya es de grado. Ya, 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 ya. Eso es de grado. Eso ya ni es de primero de Rosa ni de segundo. Eso es grado. Eso es un máster. Pepi Valladares fue empleada del hogar en la casa de Isabel Pantoja y cuando salió de allí me da la sensación de que no firmó el contrato de confidencialidad y ha contado todo lo que ha querido y más. Y como Pantoja nunca confirma ni desmiente... Son Tarzuela y Pantoja son los únicos casos en que no confirma ni desmiente. Está Jordi, está también, yo creo, dirigiendo... ¿Está Pepi Valladares no estaba casada con el mecánico? Sí, no, el mecánico no. ¿No? Estaba... No sé qué era en la casa. ¿No era? Pero vamos... Ah, no, sí, era. Ah, sí, era. Estaba en matrimonio. No, el mayor es Laura Cuevas. No, no, con el mecánico... Sí, este era el que acompañaba a Julián. Sí. El chofer. El chofer de Julián. Es que... ¿Cómo se llamaba? Es un clásico. Dice el mecánico por el chofer. Eso claro. No, yo lo aclaro por la gente joven que no sigue y que a veces se... Él era muy fino, yo estoy acostumbrado, pero... Se llamaba Cisco o... Sí, una cosa rara. Pero yo creo que se separaron, me parece. De verdad, tengo que buscarlo. Sí, era... Va, no te apures. Que era... Que era venezolano, algo de eso. Era del corazón, sí. Algo de eso no hay que especificar. Eso no sabrá Alaska, que por cierto... Está presentando... No, porque vamos a ver, es que Perú, después de lo de Chabelita... Fosky. Fosky. Que se acostó con dulce, según Pepi Valladares. Estoy viendo... Pero Pepi Valladares era la mujer. Sí, el pelo largo, así, en la mitad, muy bien pa... Pero entonces, ¿quién dice que se acostó...? Pepi Valladares, dos puntos. Mi marido me fue infiel con dulce. ¡Uy! Bueno, pero dulce está para un barrio de pan fregado. Esa, esto era tremendo. Le hicieron un poli y una de las preguntas era, ¿es cierto que en una fiesta de disfraces dulce se vistió como Julia Roberts en Pretty Woman? Sí. ¿Y la respuesta? Sí. Sí. Dice la verdad. ¿Dice la verdad? ¿Pero en qué momento? ¿El vestido lunares? ¿El de las botas altas? ¿El vestido? ¿El rojo cuando va a la ópera? ¿O el rojo cuando va a la ópera? ¿O el rojo cuando va a la ópera? ¿El cruasán? No, 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 no. Fue el momento durex. También. Madre mía. Puede ser. Éramos una familia. Éramos, pues ahí no hacía falta durex. Bueno, vámonos al corte inglés. De los niños. Sí. Vamos a hablar de los niños. Sí. Yo digo esto porque aún no estamos en horario infantil. Claro. Afortunadamente. No sabes del tema que hay ahora entre los tuiteros, Federico, a propósito de las reinas que visten de blanco. Dicen que son todas las católicas los oyentes. No tienen. No, 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 no. Pero la que tenía el privilegio, otra cosa es que luego lo hayan extendido, se lo hayan apropiado, era la reina de España. Era la reina de España. Porque durante muchos siglos aquí los únicos que han defendido la iglesia católica y nunca nos lo han agradecido hemos sido los españoles. Sí, es verdad. Que conste. Recuerdas lo de vacaciones santillana, ¿te acuerdas? Que había que hacer los cuadernillos. Sí, bueno, pues es que ahora sí hacía las tareas, claro. No, no, no. Carlos era más de cuadernillo rubio. Perdona, perdona, y yo. La única diferencia es que, mira, lo único en que no tuve mi ortografía es muy buena. Pero mi letra es tremenda. Me viene bien ahora para firmar libros. Claro. Cuando hago así al desgaire, nunca he podido. Decía mi madre, pero hijo, para, fíjate un poco. Ya, 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 pero iba deprisa porque mi mamá me mima. Pues mi mamá me mima, pues nunca conseguí tener una buena letra. Y los cuadernos rubios, que están muy bien pautados y tal. No te lo tomes a mal, que yo además se lo voy a mandar a mi hijo este verano porque no funciona entonces. ¿Por qué? Porque tu letra es ininteligible. Sí, sí. Pero porque yo no respeté a los cuadernos rubios y es lo único que mi madre decía. Pero te lo sabes. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Y short de 15,99 de la marca Brotes y tienes un 5% de descuento en, bueno, pues en esos libros que hemos dicho de vacaciones santillana. Pues muy bien. Y estas cosas para que no se les olvide. Y cuidado porque para los ministros, que hay alguna ministra indocta, bueno, hay una que a durar penas termino el bachiller, son más jóvenes, enciclopedia Álvarez. Ah, bueno, muy buena. Propel Álvarez, reciclada, ahí está todo. Todo, todo. Todo. Y empiezas por el primer grado, hay cuatro. Pero bueno, para un ministro del soy yo creo que con el primero y como mucho el segundo ya es suficiente. Bueno, ahora viene Teresa de la Cierva. Vamos a hablar de belleza. Y va a venir un personaje muy de crónica rosa. Bueno, me acaban de mandar, esto es tremendo. Yo no he dicho... Esa es la foto que se publicó en... Dice, Máxim Huerta reacciona a las fotos de qué me dices. Y entonces aparece un señor gordo con un pecho que ya quisiera muchas tronistas y andando por una playa. La verdad, la imagen no favorece al gobierno del cambio. No es la mejor. Ay, ¿qué tatuajes lleva? Porque esta mañana hemos intentado, Rosana y yo, desentrar una especie de caracol en el antebrazo, pero no... La caracola porque en uno de los libros se llama caracola o algo de eso. Bueno, fíjate... Esto es un insulto. Sí. La próxima hora vamos a... Que le llaman caracola. Es que es una especie de caracol, una cosa muy rara. Vamos a tener a Sara Verdasco, Federico. Sara Verdasco. Sí, que además... Es que viene Teresa de la Cierva, nos trae, bueno, un nuevo centro estética de Olga Carmona, que es la madre de Fernando Verdasco, y viene Sara, que es la... Ah, mi armada. Ana, cuñada de Ana Boyer. De Ana Boyer, cuñada. Claro, que ya conocerá muy bien el piso que pudo ser Villatinaja. Sí. El primero que visitaron los hacendados de Villatinaja fue precisamente el piso en el que vivían Ana Boyer y Fernando Verdasco antes de casarse, en la urbanización de Laskoplovich, justo puerta de enfrente con el marqués de Cubas. Sí. Que yo creo que es lo que tocaba, pasar directamente a la aristocracia. Que está enfrente del hotel Emperatriz. Y a Tinaja no la van a... están reformándola y tal. Pero ¿qué han hecho con la Tinaja al final? No, la Tinaja yo he querido comprarla, no me ha contestado. ¿No? No, yo querría ver... ¿No está a la venta? Nada, yo me despido de la Feria Libro este sábado, pero sin Tinaja. Les está haciendo el trabajo una decoradora, ¿eh? Sí, sí. No son ellos los que deben tener mal gusto en general y lo han puesto en manos de un profesional. Bueno, no hay más que ver cómo va vestido él antes de... Igual no tiene tiempo, Isa, para ir a comprar cortinas. A mí me parece tan divertido... Pues ella estudiando no está... Yo les hago la obra. Bueno, pues vamos a hablar con Teresa de la Cierva de todo eso, ¿eh? Sí, además Sara tiene una historia muy interesante porque hace un año, un poquito más, durante un viaje que hizo con su marido, Antonio Carmona, hijo de la Saga Ketama... Mira, yo me reí con Antonio Carmona en una boda que dice... Tenía muchas gracias, y como tocaban la guitarra todos. Que dice, es que yo, con el Eva... O toca. Decía, con el Eva... El Eva en la nariz. Mira, me dio una risa que hasta cuando estaban diciendo si quiero yo no podía tenerme de risa. Pero además lo hiciera con una gracia aquí con el Eva. Pues ella sufrió un accidente en Miami, fue atropellada cuando iba en bicicleta por un coche, ha estado muy grave Sara, no ha podido viajar además a España en mucho tiempo, y ahora gracias a este local, a este establecimiento, Kado Just Beauty se está sometiendo a sesiones, por ejemplo, de Indiva, para las cicatrices, Federico, y para todo ese proceso de regeneración. Sí, señor. Qué bueno. Así que tienen mucha tela que cortar, mucha historia que contarnos. Pues estupendo, y luego como los verdascos son feos. Sí, es lo que tienen. Son discapacitados estéticos, ¿verdad? Sí. Y luego, ¿os qué ha dado casualidad? Se estrena Jurassic World, hombre, la semana que es Aureo, y vamos a hablar en los monstruos de la gran y la pequeña pantalla. Vamos. ¿Tienes que ir? ¿Quién es? Pues lleva Terelu. No sé, yo soy muy seguido. Oye, ¿y si vamos juntos? Con Terelu. Este tema está cerrado. Terelu, tú y yo. Ya están cerrados. Hablaré en un polígrafo. Dice la verdad. Así llegan a ministros algunos, ¿eh? Sí, sí, sí. Que conste. Quita, quita. Es, es, radio.